Fue escenario de un hecho que marcó significativamente la vida de todos los chilenos. Sí se puede pasar, ya les muestro las imágenes, todo es muy bonito y hablo así súper bajito porque no sé si me pueden permitir grabar. Porque esta tierra es tal que para vivir en ella y perpetuarse no la hay mejor en el mundo. Llegamos a uno de los sitios más importantes de la ciudad de Santiago y que existe una especie de frontera imaginaria que divide las clases sociales. Voy a probar por segunda vez el mote con huesillo. Consiste en, todo esto que miran acá es trigo, el jugo es el jugo del huesillo, que el huesillo es el durazno deshidratado. Buenas, buenas, buenas mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a este espacio. Y los saludo nada más y nada menos que desde el Palacio de la Moneda, la Casa Presidencial en Santiago de Chile. Les doy la bienvenida a este hermoso país y por supuesto mi ciudad. La ciudad que me ha dado abrigo, que me ha dado acogida por más de 5 años y que estoy súper emocionada de mostrárselos a todos ustedes. Una ciudad con más de 7 millones de habitantes. Aquí es chicos, esta es una ciudad bastante grande que combina muchísima cultura. Es una ciudad que está rodeada por la cordillera de los Andes y también por la cordillera de la costa. Es una ciudad o un país en el cual se pueden apreciar las cuatro estaciones. Y es conocida también como una de las ciudades con mejor y mayor calidad de vida de toda Latinoamérica. Siempre se ha encontrado en el ranking con esta posición. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? ¿Por qué esto es así? Y verdaderamente es eso. Santiago, Chile. Chile como tal te ofrece una muy buena calidad de vida. Y esto se debe principalmente a la economía estable con la que cuenta este país. La calidad de sus servicios, las ofertas laborales que te puede ofrecer, la calidad de su transporte público que es uno de los mejores de todo el mundo. Y un sinfín de otras cosas que te pueden garantizar una buena calidad de vida en este país. Mis amores, en este recorrido les voy a compartir todos esos sitios que ustedes pueden visitar en esta hermosa ciudad. Y no por nada escogí este como primer sitio que es el Palacio de la Moneda, la Casa Presidencial. Si ustedes se preguntarán ¿por qué se llama Palacio de la Moneda si esta es la Casa de Gobierno? Y es que hace muchísimos años atrás esta sede fue inaugurada como Casa de la Moneda en el año 1805. Sin embargo, desde el 1846 es Casa de Gobierno. Pero desde sus inicios fue inaugurada para la acuñación de monedas. ¿Y por qué decidí iniciar este video acá chicos? Y es que el Palacio de la Moneda o especialmente la Plaza de la Constitución que es donde me encuentro en frente de la moneda fue escenario de un hecho que marcó significativamente la vida de todos los chilenos. Y fue chicos un bombardeo que ocurrió hace más o hace casi 50 años el 11 de septiembre de 1973 con el fin de derrocar al entonces presidente Salvador Allende y así darle paso al gobierno militar de Augusto Pinochet. Y esto se extendió hasta el año 1990. Y chicos esto fue un hecho que en la actualidad sigue teniendo opiniones divididas entre todos los chilenos. Chicos cruzando la Alameda del otro lado en todo el frente de la moneda vamos a encontrar digamos un monumento en donde está enterrado el libertador Bernardo O'Higgins. Ya les voy a mostrar cómo es. Esta es una cripta no es un museo por lo tanto aquellas personas que estén interesadas pueden venir sin ningún problema. Si se puede pasar ya les muestro las imágenes todo es muy bonito y hablo así súper bajito porque no sé si me pueden permitir grabar. Está solo está muy solo está grabando. Miren chicos todo esto las paredes como tal toda esta es una cripta y este digamos es el monumento. Y allí arribita en donde está ese ataúd allí está el libertador Bernardo O'Higgins el padre de la patria chilena. Así que a aquellas personas que les interese la historia es una pasada rápida. Chicos miren estamos adentrándonos en el paseo Ander que es otro paseo que tienen que recorrer cuando vengan acá a Santiago. Es súper bonito súper colorido miren el piso por allá adelante está súper bonito ya se los voy a mostrar. Estamos en pleno corazón de Santiago y miren allá arriba hay un edificio que se cruza hacia el otro lado como con un pasillo súper bonito. Acá es donde vamos a encontrar la zona más comercial en donde se encuentran las oficinas en donde trabajan muchísimos ejecutivos. Van a encontrar los bancos muchos comercios muchos restaurantes también que les recomiendo visitar porque hay muchos restaurantes que son 100% locales. Chicos les presento el paseo Ahumada. Vamos de camino a otro imperdible de esta ciudad. Por acá por este paseo hay mucho comercio muchísimas tiendas mucho comercio en la calle. Pueden comprar cualquier cosa que ustedes quieran algún helado algún mote con nubesillo. Y mis amores hemos llegado a la plaza de armas estoy en las emblemáticas letras de la ciudad. Les quiero mostrar que está súper lleno hay muchísima gente a los alrededores como pueden ver. Acá este es un sitio que tenemos que tener un poco de cuidado. Se dice por ahí que hay carteristas sin embargo siempre con precaución a cualquier sitio en el cual ustedes vayan. Se dice que desde acá partió la ciudad. Otros datitos dicen que partió desde otro cerro que se los voy a estar mostrando también más adelante. Por acá por la plaza de armas pueden encontrar por ejemplo sitios para comer. Hay ciertos restaurancitos, las emblemáticas letras para que se tomen su fotografía. Y bueno desde acá les voy a contar que esta ciudad fue fundada por Pedro de Valdivia en el año 1541. Como pueden ver en los alrededores hay diferentes infraestructuras preciosas. Infraestructuras obviamente de aquella época. Allá al fondo se ve la catedral que la vamos a estar visitando en un ratito. Y por allá pueden ver todo lo que es la plaza de armas. Es una plaza de armas chica pero vale la pena definitivamente visitarla así que tienen que venir para acá. Otra cosita que me llama bastante la atención de esta plaza chicos es que tiene bastantes áreas verdes. Hay bastantes árboles dentro de la plaza de armas. Como pueden ver les muestro chicos este plano que está en plena plaza de armas. Dicen que este es Santiago 1712. Por allí se ve el río Mapocho en todo el centro. La catedral de Santiago es una impresionante iglesia barroca y neoclásica. Sede del arzobispado. Construida en 1748. Sin embargo ha sido reconstruida por los terremotos que han afectado su infraestructura. Su fachada destaca con dos torres impresionantes. El interior es magnífico con hermosos altares y la capilla del Santísimo Sacramento. Un importante lugar de culto y destino turístico en Santiago. Otro sitio chicos que pueden visitar que está al lado de la plaza de armas. Justamente aquí en la plaza de armas es el Museo Histórico Nacional. Es la entrada gratuita así que pueden entrar. El Museo Histórico Nacional de Chile es un destacado museo fundado en 1911. Exhibe una amplia colección de artefactos históricos, documentos y objetos relacionados con la historia y cultura de Chile. Desde la época precolombina hasta la independencia y más allá, el museo ofrece una visión fascinante del pasado del país. Es un importante centro cultural y educativo para los visitantes locales y extranjeros interesados en conocer la rica historia de Chile. Me parece que la plaza de armas está muy, pero muy bien cuidadita, bien conservada. Está súper bonita, provoca estar acá. Sin embargo, no se confíen igual. Tienen que estar muy pendientes en el momento que estén por acá, de sus pertenencias, ponerlas por delante. Como en todo sitio, como en la mayoría de los países, siempre es así y nosotros tenemos que cuidarnos, estar siempre atentos. Hay muchísimos policías, por acá está una casillita de los carabineros. Hay muchísimo, de verdad muchísima seguridad. Estoy muy contenta, así que esto es un imperdible en la ciudad que tienen que venir sí o sí. Aquí estamos adentrándonos a una de las calles más bonitas del centro de Santiago. Es la calle Nueva York. Miren qué bonito es por acá esta calle. ¿Qué les parece, chicas? Como están por acá súper cerca, no desaprovechen la oportunidad y pasen por acá, por esta calle. Es muy linda. Aprovechen tomarse un cafecito si también les provoca, ya que, digamos, el ambiente se presta para eso. Un tema importante y que no puedo dejar de mencionar es cómo se van a movilizar en Santiago. Y lo pueden hacer a través de transporte público, bien sea en metro o en micro. Deben comprar una tarjeta que se llama VIP, que cuesta $1,550 pesos y adicionalmente a eso el pasaje ronda los $800 pesos. De igual forma, le voy a dejar por acá la tarifa de los pasajes que varía dependiendo el horario. Estamos entrando, chicos, al Cerro Santa Lucía. Vamos a empezar la subida. Desde acá van a ver vistas impresionantes de la ciudad. En la entrada deben anotar su nombre antes de ingresar. Y ya les muestro lo primero que van a ver cuando ingresen. Miren, chicos, lo primero que van a encontrar al ingresar es esta terraza Neptuno, súper preciosa, una fuente hermosa. Bueno, chicos, he llegado al Cerro Santa Lucía, al famoso Cerro Santa Lucía, anteriormente conocido como Huelen, pero este fue rebautizado o renombrado Santa Lucía. En el año 1541 llegó Pedro de Valdivia acá a esta ciudad y ubicó este centro como un punto ideal para empezar a edificar la ciudad de Santiago. Él lo vio un punto estratégico porque desde este punto, desde el cerro que vamos a cruzar o que vamos a subir en unos minutos, se puede ver una vista panorámica muy completa de la ciudad de Santiago. Acá nos estamos deteniendo en un castillo súper bonito, súper antiguo, por supuesto, ya que fue construido entre los años 1814 y 1817. Es un castillo súper lindo. Aquí ya les estoy compartiendo algunas de las imágenes mientras subo el Cerro Santa Lucía. Miren cómo se ve de preciosa la cordillera. Por acá también pueden encontrar kiosquitos para comprar algún snack, alguna bebida. Desde este mirador que les acabo de mostrar, se puede ver por donde ingresamos. Por acá no lo muestro mucho. Y también se puede apreciar la calle Alameda, la avenida Alameda, que es una de las más famosas o digamos importantes de Santiago. Miren, chicos, la impresionante vista que estamos teniendo desde la cima del Cerro Santa Lucía. Demasiado lindo todo. Por allá pueden apreciar la cordillera de los Andes. Es muy hermoso, 100% recomendable. Y les voy a contar algo que a lo mejor ustedes no me lo van a creer. Y no había venido a este cerro primera vez en casi seis años que subo a este cerro. Y de verdad que me arrepiento no haber subido antes porque está demasiado precioso. Tiene unas vistas preciosas panorámicas de la ciudad de Santiago. Pueden ver estas fortificaciones que son como amuralladas. Y estas se dice que fueron pensadas, construidas para la defensa. Pero es muy lindo, muy recomendado. Así que no se pueden perder visitar el Cerro Santa Lucía. Miren, chicos, y un dato que les quiero compartir. Y precisamente lo que veníamos hablando en el inicio del video. De la calidad de vida de este país. De lo lindo que es y lo que ofrece. Aquí está un extracto de una carta enviada por el conquistador Pedro de Valdivia al rey Carlos V. Y les voy a leer un fragmentito para que ustedes mismos puedan ver lo que él pensaba de esta nación. Y dice, Y para que haga saber a los mercaderes y gentes que se quisieran venir a vecindar, que vengan. Porque esta tierra es tal que para vivir en ella y perpetuarse no la hay mejor en el mundo. Ese es un fragmento. Les voy a mostrar el fragmento completo para que lo vean. Para que ustedes vean lo que pensaba Pedro de Valdivia de esta nación. Llegamos a uno de los sitios más importantes de la ciudad de Santiago. Y es la Plaza Baquedano. La que ven acá detrás de mí. Actualmente se encuentra en remodelación. Se encuentra un poco deteriorada. Debido a muchas protestas que ocurrieron años atrás. Y que hasta la actualidad se han venido repitiendo. Digamos así, no con la misma intensidad que antes. Pero en el 2018 hubo un llamado estallido social. Que destruyeron, se destruyó completamente esta plaza. Acá en la Plaza Baquedano convergen dos avenidas importantes de la ciudad de Santiago. Que es la Alameda y la Avenida Polovidencia. También se dicen chicos que existe una especie de frontera imaginaria que divide las clases sociales. Del lado de la Alameda está la clase trabajadora. La clase de menos recursos, si se puede decir así. Y del lado de la Avenida Providencia están las personas un poco más acomodadas. Con un poder adquisitivo más alto. Esta Plaza Baquedano fue el epicentro del estallido social del 2019. El cual desencadenó muchísimas protestas. Ha sido importante, ha sido un centro digamos importante. De que de hecho pasó de llamarse Plaza Baquedano a Plaza de la Dignidad. Así la denominan muchísimas personas. Actualmente se encuentra un proyecto para la remodelación o reestructuración de esta zona. Como pueden ver hay grúas, está cerrado prácticamente. No se pueden ingresar hasta allá. Y es precisamente por eso para digamos volver a tener esta plaza tan bonita como era años atrás. Les voy a estar dejando una imagen para que ustedes puedan ver cómo era hace mucho tiempo. Bueno chicos y por aquí estamos caminando por el barrio Bellavista. Vamos a un sitio o a un punto imperdible en esta ciudad. Vamos a subir el funicular hasta el cerro San Cristóbal. Aquí estamos ingresando al pautinete que es un parque metropolitano. Aquí justamente es el ingreso del funicular en donde ustedes pueden tomar el funicular. Aquí también van a encontrar el zoológico. Hay muchísima gente. Hay una fila enorme. Bueno chicos y acá vamos en el funicular. Está súper, súper bonito. De aquel lado se ven las vistas hacia Santiago. Acá en este funicular entran 40 personas. Hay dos funiculares. Y en paralelo mientras uno va subiendo el otro va bajando. Chicas, otra cosa es que este funicular se empezó a construir en el 1924. Y el recorrido total de este funicular, chicos, es de 500 metros aproximadamente. Miren esta intersección acá, chicas. ¡Hola! Hemos llegado acá arriba al cerro San Cristóbal. Vamos a estar recorriendo y vamos a subir, digamos, hasta arriba en donde está la Virgen de la Inmaculada Concepción. Miren chicos, acá arriba van a encontrar estos centros de venta en la cual pueden comprar sus imáncitos, algún recuerdito que se quieran llevar. Les voy a mostrar para que vean más o menos los precios. Por ejemplo, esos imanes están en 3 por 6 mil pesos. Ahí les voy a dejar la conversión en dólar. Otra de las bebidas que les recomiendo que puedan, que prueben cuando suban acá es el mote con huesillo. El famoso mote con huesillo. Es una bebida 100% típica chilena. Este es un sitio, chicos, muy, pero muy turístico. Miren la cantidad de gente que hay. Les había comentado que cuando suban en acá prueben el famoso, el típico mote con huesillo. Hay muchos locales que los venden. De hecho, le ponen la foto porque de verdad es una bebida muy tradicional. Y les puedo compartir que esta bebida la probé hace mucho tiempo, hace 5 años y no me gustó. Sin embargo, hoy les voy a dar una segunda oportunidad y se los voy a mostrar. Aquí vamos ingresando al santuario de la Inmaculada Concepción. Aquí mismo en el Cerro San Cristóbal. Chicos, tienen que subir unas escaleritas, pero como suben en funicular o en teleférico, no es calzado. Antes de llegar arriba a donde está la Virgen de la Inmaculada Concepción, encontramos este altar. Es un altar de prendas, de velas, con velas, que les dejan las personas a la Virgen por favores concedidos y también pidiendo nuevos favores. Y miren las vistas que tenemos desde acá, desde la Virgen de la Inmaculada Concepción. ¿Qué les parece, chicos? Se tiene una vista muy bonita de la ciudad de Santiago. Este es un sitio 100% de oración. Hay que hacer muchísimo silencio, hay que respetar muchísimo. Es por eso que estoy hablando sumamente bajito. Les estuve mostrando en algunas imágenes la vista que se ve de la ciudad de Santiago, aunque está un poco, digamos, tapada por el smog, que es la contaminación. De igual se puede ver una vista muy, pero muy bonita. Otro dato que les puedo compartir, chicos, es que esta capilla fue inaugurada en el año 1908. Voy a probar por segunda vez el mote con huesillo. No sé si les había comentado que hace 5 años lo probé por primera vez y no me gustó mucho, así que les quiero dar una segunda oportunidad. En aquella oportunidad no me gustó, fue el trigo. El mote con huesillo consiste en una bebida fría, es muy típica aquí en Chile. Y consiste en, todo esto que miran acá es trigo. El jugo es el jugo del huesillo, que el huesillo es el durazno deshidratado. Es dulce, tampoco es tan dulce, pero vamos a probar a ver qué tal. Yo lo quiero probar completo. Miren por acá, miren cómo es. Aquí les voy a mostrar el huesillo, que es un durazno deshidratado. Mírenlo por acá. Y tiene todo este juguito y el trigo, mírenlo. Voy a picar un poquito de durazno, a ver si puedo picar, para probar todo junto. Ok, ahora sí, voy a probar todo esto con el trigo y el durazno. A ver qué tal. Quiero destacar que el durazno le quita mucho el sabor al trigo. Voy a probar el trigo solo, porque en aquellas oportunidades recuerdo que no me gustó el trigo. Me gusta. Eso es para que ustedes vean, chicos, que con el tiempo uno cambia los gustos. Es impresionante que antes no me gustaba para nada y ahora lo pruebo y me parece hasta rico. Aparte es muy refrescante esta bebida y en esta subida con este sol que está aquí, aunque estemos en invierno, está siendo un sol impresionante. Se refresca muchísimo para continuar. Bueno, chicos, les cuento que esta bebida me costó 1.500 pesos. Voy a dejar la conversión por acá abajo. Me parece muy, pero muy económica. Y bueno, chicos, ya estamos bajando del Cerro San Cristóbal. Lo estamos haciendo en el Teleférico. La subida la hicimos en el funicular, como se los había mostrado. Ese, no les mencioné el precio, pero me costó 1.850 pesos. Y el teleférico, 3.180. Desde acá se pueden ver vistas, pero maravillosas, de la ciudad. Tanto de la ciudad como con la cordillera de fondo. Nos encontramos acá en la comuna de Providencia y a mis espaldas pueden ver un edificio icónico de esta ciudad, que es el Costanera Center o la Torre Santiago. A esta torre voy a subir en unos minutos para apreciar el atardecer y el anochecer de esta preciosa ciudad. Y se los voy a estar mostrando a ustedes. Y pues, chicos, esta torre es el mirador o es la torre más alta de Sudamérica con 300 metros de altura. Podemos subir hasta el piso 62 para tener una vista de 360 grados. Es impresionante, chicos, y ustedes mismos lo van a ver. Chicos, otra cosa que les quiero compartir es que la comuna de Providencia, especialmente esta zona por donde está el Costanera, se conoce como el Centro Financiero de Santiago. Como pueden ver, muchísimos edificios y, bueno, como pueden apreciar, es muy bonita. Es una comuna bastante bonita, moderna. Es donde está la zona más moderna de Santiago. De camino hacia el Costanera, hacia la Torre Santiago, no puedo dejar de mostrarles algo muy importante en la ciudad de Santiago y es el río Macocho. Ese que ven por acá atrás. Y este río, chicos, cruza la ciudad de Santiago por completo. A los pies del Costanera, de la Torre Santiago, se encuentra el centro comercial más grande de Chile y es el Centro Comercial Costanera Center. Es este que miran ustedes por acá. Les voy a estar dejando unas imágenes igual para que lo vean por dentro. Es muy lujoso, muy bonito y encuentran cualquier cantidad de tienda. Chicos, para entrar, para poder subir a la Torre, hay que pasar sí o sí por el Centro Comercial Costanera Center. Justamente en la planta baja, chicos, es que van a encontrar el acceso para poder subir a la Torre. Y pues hay muchísima gente, chicos, porque justamente estoy en el horario más recomendable de venir acá al Sky Costanera, que es la hora del Sunset. Y bueno, hay muchos turistas, muchísima gente. Además es viernes, entonces también por eso es que hay bastantes personas. El horario para la subida al Sky es entre las 10 y las 20 horas. Les doy a todos la bienvenida. Esto es Sky Costanera y es el mirador de la torre más alta en Sudamérica. Tiene 300 metros de altura y 62 pisos. Bueno, llegamos y que lo disfruten. Que les vaya muy bien a todos. Muchas gracias. Miren, chicos, la primera impresión. ¿Qué les parece? Justamente llegué, bueno, justito. Y hemos llegado a la cima o digamos arriba de la Torre Santiago. Este está súper bonito, me ha encantado. Es la segunda vez que subo. Miren por allí cómo se ve la ciudad. Se ve un poco entre nublado y con smog. Miren, chicos, aquí arriba van a encontrar una cafetería súper bonita para que se tomen un café disfrutando de la puesta del sol. Miren la ciudad de Santiago a mis pies. Esta torre está a 300 metros de altura. No es además decirle que este es un panorama recomendado 100%. No les había mencionado que el valor de la entrada fueron 16.000 pesos. Sin embargo, de lunes a jueves cuesta 12.000. Y los niños hasta los 12 años entran gratis. No pagan nada. Así que para que lo tengan en consideración. Ya está atardeciendo y ese es el sunset súper lindo. Y por aquí también pueden ver las letras, las famosas letras del Sky Costanera. Eso sí, se hace una filita por allí, pero de igual manera se pueden tomar las fotos sin ningún inconveniente. Miren acá cómo se acumula la gente para tomar esas fotos, chicos. Para la hora del santo, ahí pusieron un teléfono y todo. Miren qué linda. Otra cosa que pueden aprovechar, chicos, acá en el Sky Costanera es una degustación de vinos y champán que están por aquí adelante. Es gratis, obviamente. Pueden probar vino, pueden probar champán, las veces que ustedes quieran. Así que estoy haciendo una filita para probar un vinito. Acabo de agarrar el vino para degustar. Es un vino blanco de Sraga. Está súper rico. Y es que Chile es una del vino, así que es muy común, digamos, agarrar este tipo de cocina por acá. Es un vino blanco de Sraga. Mis amores, y desde acá, desde esta altura, con estas vistas preciosas, me despido deseándoles que hayan disfrutado muchísimo este video. No se olviden, por supuesto, suscribirse a mi canal, darle me gusta a este video, compartirlo con más personas. De esta manera, vamos a llegar a muchas más personas. Y también déjenme su comentario. También les voy a dejar por acá mis redes sociales para que me sigan por allá. Y nos vemos, por supuesto, en un nuevo video. Cuídense mucho. Besitos. 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 ¡Gracias!